Autoridades de Protección Civil realizaron este día un simulacro de evacuación en las comunidades San Jorge, Chinameca y San Rafael de Oriente, esto en San Miguel. El objetivo fue preparar a las instituciones y probar la capacidad de respuesta y reacción de la población ante un posible segundo episodio eruptivo del volcán Chaparrastique. De acuerdo con el director de Protección Civil, Jorge Meléndez, se simuló un escenario con emanaciones de gases, el cual logró cumplir los objetivos propuestos y aseguró que obtuvo una buena aceptación de los habitantes de las comunidades ubicadas en las faldas del volcán.